Hola a todas y a todos, mi nombre es María José Martínez La Rosa, soy psicóloga clínica y educativa y hoy dentro de los talleres Sentirse Bien vamos a hablar acerca de la memoria. Cada día aprendemos algo nuevo, conocemos a nuevas personas, aprendemos canciones nuevas, visitamos lugares nuevos, ¿dónde va toda esa información que vamos adquiriendo cada día? En principio, el lugar más relacionado dentro de nuestro cerebro es el hipocampo, aunque también otras áreas corticales intervienen en la función de la memoria. Hoy vamos a ver qué tipos de memoria existen, cómo afecta la memoria en nuestro día a día, cómo la podemos cuidar y otras muchas curiosidades. La memoria nos sirve para adaptarnos constantemente a los entornos que habitamos y además nos sirve para definir nuestra identidad. Sin ella, el aprendizaje, por ejemplo, pues no tendría ningún sentido. Sentir nuevas emociones, aprender datos importantes sobre ciertas cosas, pues tampoco lo tendría. Sería poco probable que pudiéramos conocernos sin conocer lo que nos rodea. Después de algunas investigaciones, se ha podido conocer que la memoria tiene diferentes tipos. Vamos a verlos a continuación. Son cuatro tipos. Está la memoria episodica, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria procedimental. La memoria episodica la usamos con frecuencia para recordar cosas importantes que nos han sucedido a lo largo de la vida. Por ejemplo, recordamos ese cumpleaños que tuvimos que fue muy feliz para nosotros. Igual que nos hace recordar momentos muy felices también cuando nos ha pasado algo dramático o algo triste en nuestra vida, la memoria también se centra más en ese tipo de situaciones. Luego estaría la memoria a corto plazo, que es aquella que usamos constantemente para mantener pequeñas cantidades de información disponibles durante un corto periodo de tiempo. Es la información que estamos constantemente pensando y además proviene en gran parte de recuerdos sensoriales. Su capacidad es bastante limitada y normalmente si queremos aprender un número de teléfono tendríamos que estar memorizándolo para luego recordarlo, pero en el periodo de unas cuantas horas o días va a desaparecer. Luego estaría la memoria a largo plazo. ¿Cuál sería este tipo de memoria? La capacidad que tenemos para almacenar todo lo que hemos vivido. Nos identifica y además ilimitadamente. Estos recuerdos pueden durar desde unos cuantos segundos hasta muchos años. Y la capacidad es muy amplia e implica bastantes estructuras cerebrales, que hace posible que podamos acceder a un recuerdo que ha pasado hace mucho tiempo. Y por último estaría la memoria procedimental o de destrezas, que es aquella que nos permite mantener vigentes las habilidades que hemos aprendido con el paso del tiempo. Por ejemplo, montar en bicicleta, escribir, usar el teclado en nuestro ordenador. Son algunos ejemplos de este tipo de memoria. Las funciones de nuestro cerebro dependen de diferentes factores. Entre los elementos negativos destacan la falta de sueño, alimentos ricos en grasas, o sea, que tienen un contenido alto en grasa, el estrés, la ansiedad, la depresión, la deficiencia en algunas vitaminas, como por ejemplo la B12, el exceso de consumo de alcohol y tabaco. Y además, algunos medicamentos recetados. Nuestro cerebro es una de las partes más importantes del cuerpo. Y es por ello que lo debemos ayudar a que funcione de la mejor manera posible. Vamos a ver ahora unos consejos para mantener la memoria de manera activa. Es decir, en primer lugar, nos debemos de mantener activos nosotros mismos, participando en nuestra sociedad, realizando actividades que nos resulten placenteras, comiendo sano, durmiendo entre 6 y 8 horas para que nuestro cuerpo funcione óptimamente, relacionándonos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Eso también es crucial, ya que nos obliga a pensar, a emplear el lenguaje y poner en marcha nuestra cabeza. Oxigenarnos. ¿Qué quiere decir esto? Realizar y poner en práctica la relajación a través de nuestra respiración. Aprender cosas nuevas. Es decir, mostrar inquietudes por cosas que no sabemos. Y ganas de aprender. Es muy importante no perder esa curiosidad por saber cosas nuevas. Ser independiente. Que los demás no nos ayuden en todo. Que nosotros también tengamos nuestro espacio y nos podamos mover de forma autónoma. Los juegos de palabras. Que podemos practicar, pues por ejemplo, si quedamos con algún amigo o viendo algún tipo de programa en televisión que esté relacionado con el lenguaje para que no perdamos esa capacidad que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Reír. ¿Por qué? Porque reír aleja el estrés. Y el estrés es en muchas ocasiones el desencadenante de problemas de memoria. Introducir novedades en nuestro día a día para no caer en la monotonía. No dejar de contar nuestras anécdotas a hijos, a nietos, a amigos. Y si estamos solos, pues plasmarlo en un diario. Escribir todo lo que nos ha pasado o acontecimientos importantes para nosotros. Estimular nuestros sentidos. Es decir, si vamos caminando por la calle y vemos una flor, por ejemplo, pues acercarnos o leerla, escuchar música, también visitando museos, viendo obras de arte, leer. Es muy importante que leamos un ratito cada día porque también estimula nuestro cerebro. Podemos también imaginarnos el final de esa novela que estamos leyendo o el final de una película que estemos viendo, por ejemplo, también. Es una manera también de dejar volar la imaginación. Y el siguiente sería observar a nuestro alrededor y enumerar todo lo que vamos viendo por las calles. Realizar ejercicio físico. Ya sabéis que insisto en todos los vídeos que es muy importante tener una actividad física diaria, aunque sea mínima, 20 minutos, lo que podamos. Caminar tranquilamente, pero siempre introduciéndolo en nuestro día a día. Escuchar la radio, mirar programas culturales en la televisión, explicar conocimientos a los más pequeños de nuestro alrededor, a un nieto, a un vecino, contarles, como hemos dicho antes, nuestra historia. Mantener nuestro entorno ordenado. Es muy importante también para nuestra memoria que todo nuestro alrededor, nuestra casa, los espacios estén bien organizados. Mirar fotos y vídeos antiguos. Y además escribir cartas o recetas para cualquier cosa que nos interese escribirlo. Vamos a ver ahora cómo podemos ejercitar nuestra memoria de una manera más óptima. Por ejemplo, prestando atención. Muchas veces no tiene que ver con problemas de memoria en sí, sino que no prestamos atención a la hora de realizar tareas. Por ejemplo, cuántas veces no nos ha pasado que llegamos a casa y soltamos las llaves y no sabemos dónde las ponemos simplemente porque no hemos prestado atención en ese momento. He dejado las llaves dentro de un bolso o en la mesa de la cocina, pero como es un acto en el que no pensamos, pues no nos damos cuenta. Y luego decimos dónde están las llaves y no aparecen las llaves, pero simplemente es porque no hemos prestado atención en ese momento. Luego, es muy importante también a la hora de memorizar o memorizar un número de teléfono o cualquier otra serie de números, la organización. Cómo planeamos ese número para poder memorizar. Igualmente, la asociación. Por ejemplo, es muy fácil acordarnos del nombre de una persona si la asociamos a alguien que ha sido famoso, a un historiador, a alguien que a nosotros nos recuerda fácilmente. Por ejemplo, si a mí me presentan a una persona que se llama Cristóbal, pues lo relaciono, o sea, un truco, por ejemplo, es relacionarlo con Cristóbal Colón y la próxima vez que vea a esa persona, pues no me olvidaré de su nombre. La repetición. La memoria se consolida con la repetición. Es eficaz repetir lo que queremos recordar, sobre todo en voz alta. La visualización consiste en crear imágenes mentales de lo que se desea memorizar y las imágenes siempre se suelen recordar mejor que las palabras. Repensar. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de pensar en todo lo que se nos ocurra relacionado con lo que queremos recordar. Si es el nombre de un cantante, pues podemos pensar en sus canciones, si hemos ido alguna vez al concierto, con qué persona hemos ido, etc. Y la relajación, por último, que nos ayuda para mejorar el rendimiento de la memoria, ya que la tensión mantenida afecta a la salud, pero también a las capacidades intelectuales. Hasta aquí nuestro vídeo relacionado con la memoria. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. Cuidaos mucho.